Hola viajeros, en este año 2024 comienza un nuevo proyecto en mi canal, al que llamaré Tour Viaja por Colombia, donde recorreré todas las regiones del país para mostrarle las playas, ríos, cascadas, termales, parques acuáticos, hoteles u hostales para descansar y divertirse, y también visitar los sitios más turísticos y extraños del país. Acompáñenme en esta aventura. Viajeros, les explico un poco del plan del proyecto que voy a hacer en el canal este 2024 llamado Tour Viaja por Colombia, decidí hacer un plan de viaje más organizado y esta vez lo voy a hacer por regiones para tratar de conocer cada una de las ciudades, pueblos y corregimientos que pueda de mi linda Colombia, para que vean y se animen a conocer estas hermosas tierras. Colombia se divide en 6 regiones, la insular, Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonía. Comenzaré por la región Caribe que está ubicada al norte y finalizará al sur en la región de Amazonía. Después de terminar mi tour por Colombia, iré a Centroamérica y Suramérica. Día 1 del proyecto. Voy camino al norte del país y comenzaré por la primera ciudad de la región Caribe que es La Guajira. Mi recorrido por La Guajira es el siguiente. Mi primera parada es la capital de La Guajira que es Riohacha. Después voy a ir a las playas de Mayapo. El tercer lugar sería el corregimiento de camarones para visitar su playa y el parque natural los flamencos. Después haré el tour por La Alta Guajira que dura 3 días y 2 noches. Y para terminar el capítulo de La Guajira iré a un pintoresco corregimiento que está de moda y es muy bonito llamado Palomino. Salí desde la ciudad de Barranquilla en vehículo particular y hasta Riohacha son 330 kilómetros y se tarda 6 horas de viaje. Esta es una importante vía llamada Troncal del Caribe. El viaje desde Barranquilla a Riohacha ofrece una vista variada del paisaje caribeño que incluye llanuras costeras, manglares, áreas agrícolas y montañas. A medida que nos acercamos a Riohacha el terreno se vuelve más árido debido a la transición hacia la región desértica de La Guajira. A lo largo del camino los viajeros pueden encontrar varios puntos de interés como pueblos pintorescos, áreas de descanso, estaciones de servicio y restaurantes que te ofrecen gastronomía local. Muy cerca de Palomino en La Guajira llegué al mirador Brisas del Mar a estirar un poco las piernas y a ver los hermosos paisajes. Acá en el mirador encontré un restaurante y aproveché para almorzar con la hermosa vista del Mar Caribe. Encontré almuerzos corriente o ejecutivos a 18 mil pesos que son 4.5 dólares. Después de almorzar continuó mi viaje a la ciudad de Riohacha pasando por varios puentes y ríos que disfrutaré más adelante cuando visite esta zona en mis viajes. Después de 5 horas y medias llegué a Riohacha y me dirijo a la zona más turística que es el malecón donde están las letras de la ciudad y veo que están un poco deterioradas y le falta la letra I. Pero muy contenta porque ya llegué después de un largo viaje. Este es el malecón, es uno de los puntos de referencias más destacados de la ciudad y es un lugar emblemático tanto para los habitantes locales como para los visitantes. El malecón cuenta con un amplio paseo marítimo que invita a los visitantes a caminar, correr o simplemente relajarse mientras disfrutan de la brisa marina. También hay áreas verdes con palmeras y otros árboles que proporcionan sombra y un ambiente natural. Si te está gustando este video no olvides de suscribirte al canal. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Me ayudarías mucho para el crecimiento de mi canal. A lo largo del malecón encontrarás personas del pueblo indígena Guayú vendiendo artesanías muy bonitas como mochilas, sombreros, hamacas, ropa típica indígena, pulseras y muchas cositas más. Recomiendo comprar para ayudarle a impulsar esta hermosa labor. También verás restaurantes, cafeterías y bares que ofrecen una variedad de opciones gastronómicas desde mariscos frescos hasta platos tradicionales de la región. Algunos establecimientos también ofrecen música en vivo y entretenimiento nocturno. Puedes encontrar esculturas, murales y otros elementos artísticos que reflejan la identidad y la historia de la región. ¡Gracias! Otro lugar muy bonito que está acá en el malecón es el muelle de madera que se extiende hacia el mar Caribe. Ofreciendo a los visitantes la oportunidad de caminar sobre las aguas y disfrutar de las vistas panorámicas del océano y del horizonte. ¡Gracias! Tiene un diseño simple pero funcional con barandillas para la seguridad de los transeúntes. Es un lugar popular para sentir la brisa marina, observar el atardecer, también para tomar hermosas fotografías y para experimentar la vida costera de Riohacha. Dado su valor histórico y cultural, el muelle del malecón de Riohacha es objeto de atención en términos de conservación y mantenimiento. Las autoridades locales suelen realizar trabajos de reparación y restauración para garantizar su seguridad y preservación. No pude llegar al final del muelle a ver la virgen de Nuestra Señora de Fátima porque estaban reparando un sector del piso del muelle. Pero mañana lo intentaré de nuevo y me quedaré en el muelle a ver el atardecer. Continúo mi recorrido por la calle Primera y frente al malecón encontramos el Parque de los Cañones, como es más conocido aunque el nombre oficial es Parque Nicolás de Federman. El parque cuenta con una plaza central rodeada de áreas verdes, bancos para sentarse, áreas de juego para niños y senderos para caminar. Su diseño está inspirado en la arquitectura y la estética tradicional de la región caribeña de Colombia. Aquí encontrarán los cañones que utilizaron en la época colonial o una representación o réplica de ellos. La estatua de Nicolás de Federman y una obra en homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez de las Mariposas Amarillas del libro Cien Años de Soledad. Ahora voy a buscar una plaza donde está un monumento llamado Génesis del Vallenato. Este monumento es una representación del instrumento musical utilizado en el género musical del Caribe colombiano llamado Vallenato. Y se dice que por el muelle de madera del malecón fue donde entró la primera acordeón del país. Aquí mismo en esta plaza encontraremos negocios que venden cócteles de camarón y jugos naturales. Este es un buen lugar para descansar del calor que está haciendo en Riohacha. El cóctel de camarón van desde los $13,000 pesos o $3.3 dólares y los jugos desde los $8,000 pesos o $2 dólares. He caminado bastante y voy a buscar un lugar para ver el atardecer y tomarme alguito. Y encontré este lugar que se llama Malecón Playa, un lugar muy bonito y grande que está frente al mar. Es un restaurante y bar en el cual puedes conseguir almuerzos, desayunos, cenas, cervezas, cócteles y más. Para ver el atardecer me compré un rico cóctel llamado Malecón Fresh. Viene con melocotón, fresas y cerezas. Ahora me dirijo al hotel a descansar porque mañana voy a ir a la playa. Acá en Riohacha puedes conseguir hoteles con habitaciones compartidas desde los $50,000 pesos o $12,7 dólares con desayuno incluido. Y habitaciones privadas desde los $100,000 pesos o $25,4 dólares cerca del Malecón para que puedas salir a caminar en la noche. ¡Gracias! 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 El día está muy bonito para ir a la playa. Estoy esperando el desayuno y salgo para ver qué tal está el mar y los precios en esa zona. ¡Gracias! La zona de la playa está bien bonita y bastante amplia. Tiene un sector con muchas palmeras altas donde tendrás bastantes lugares con sombra para descansar y disfrutar de la brisa del Mar Caribe. Y otra zona cerca de la playa con carpas azules que te las alquilan por hora o por el día. Me voy acercando al mar para ubicarme en las carpitas azules muy cerca del muelle de madera. Veo que la playa es de arena clara o dorada, aguas cálidas y tranquilas, aunque hoy está muy fuerte el oleaje. Es un lugar popular para relajarse, nadar y disfrutar del sol. A diferencia de algunas playas en otras partes del Mar Caribe colombiano, la playa de Riohacha no es tan concurrida ni turística, lo que la convierte en un destino más tranquilo y relajado. ¡Gracias! 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 Cuenta con un kiosco de salvavidas, servicios de comida y bebidas. Me alquilaron la carpa una hora por $6,000 pesos o $1,52 dólares, pero si quieres te la pueden alquilar todo el día por un valor de $25,000 pesos o $6,35 dólares. Las cervezas nacionales a $5,000 pesos o $1,27 dólares e importadas desde los $8,000 pesos que son $2 dólares. ¡Gracias! 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 Voy a tomar el sol para disfrutar de la brisa del mar y relajarme un rato. Ahora voy saliendo de la playa para ubicarme en la zona de las palmeras para comerme un rico cóctel de camarones. Aquí en esta zona encontrarás varios locales donde te venden coco frío, cerveza, cócteles y otras cositas más. ¡Gracias! 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 Ahora me dirijo a la plaza José Prudencio Padilla. Esta plaza se encuentra en el corazón de Riohacha, lo que la convierte en un punto de referencia importante y accesible para residentes y visitantes de la ciudad. La plaza lleva el nombre de José Prudencio Padilla, un héroe de la independencia de Colombia y uno de los líderes navales más destacados de la historia del país. Padilla nació en Riohacha y es una figura importante en la historia y la cultura de la región. La plaza tiene un diseño tradicional y está rodeada por edificios históricos y comerciales. Es un lugar donde las personas se reúnen para socializar, descansar, hacer ejercicio o disfrutar de eventos culturales y actividades recreativas. En la plaza también verán la catedral Nuestra Señora de los Remedios y cerca de la catedral varios puestos de venta de coco fríos para refrescarse del calor que está haciendo. Otro lugar muy bonito que no puede faltar en el recorrido por esta linda ciudad es ir a la calle de los Capuchinos, está cerca del parque de los Cañones. Antes de entrar en la calle verán vallas informativas con la historia y eventos de Riohacha. Estas vallas informativas se extienden por toda la calle o callejón de los Capuchinos. Ahora sí entremos a este hermoso callejón que tiene una historia que se remonta a la época colonial. En el pasado era un lugar frecuentado por los frailes capuchinos que realizaban labores misionales y de evangelización en la región. De ahí proviene el nombre de este callejón. El callejón de los Capuchinos está flanqueado por casas coloniales de colores brillantes que reflejan la arquitectura típica de la región caribeña. El ambiente es pintoresco y lleno de encanto con calles empedradas y paredes decoradas con murales y obras de arte urbano de distintos artistas. En este callejón podemos encontrar una variedad de tiendas, restaurantes, bares y puestos de artesanía que ofrecen productos locales, souvenirs, joyas y arte popular de la Guajira y otras regiones de Colombia. Entré a un café muy bonito ubicado en el callejón. Las paredes de este lugar están llenas de mensajes de los viajeros o visitantes que llegan al lugar. Aquí venden café, cappuccino, cocteles, jugos naturales, cervezas y otras cositas más. Aquí les dejo la carta del lugar. Pedí un juguito de lulu y estaba muy rico para refrescarme de tanto caminar y para hidratarme porque está haciendo mucha calor. También pedí un cappuccino y una torta de zanahoria que estaba muy rica. Antes de irme del lugar dejé el nombre del canal en las paredes del negocio. Para finalizar este día y este recorrido por la ciudad de Riohacha, me dirijo nuevamente al muelle de madera para ver el atardecer. Este es el mejor lugar para verlos. Los atardeceres en el muelle de Riohacha son una experiencia inolvidable que ofrece la oportunidad de admirar la belleza natural del Caribe colombiano y disfrutar de un momento de paz y serenidad frente al mar. Es un espectáculo que cautiva los sentidos y deja una impresión duradera en quienes tienen la suerte de presenciarlo. También aproveché la oportunidad para llegar a la parte final del muelle donde está la Virgen de Nuestra Señora de Fátima. La Virgen de Nuestra Señora de Fátima es una rica cultura y tradiciones, especialmente gracias a la influencia de la comunidad guayú, la etnia indígena más grande de Colombia. Puedes comprar artesanías a buen precio, también cuenta con playas muy bonitas y la gastronomía es variada y muy rica. Otro tema que me encanta de Riohacha es la hospitalidad y calidez de la gente y los hermosos atardeceres del mar Caribe en el muelle. Lo malo Riohacha al igual que otras ciudades de la Guajira enfrentan altos niveles de pobreza y desigualdad socioeconómica. Muchas comunidades, especialmente las comunidades indígenas como los guayú, enfrentan dificultades económicas y sociales. La infraestructura no es la mejor del país o del Caribe. Algunas de las partes del malecón y del muelle se ven deterioradas o hasta abandonadas. En general me gusta Riohacha, me encanta pasear por el malecón, el muelle y la playa. También me gusta por lo amable y cálida que es la gente y por toda la cultura y tradición que se ven en sus calles. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis. Gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Holmes, José, José Morales, Máximo González López y Cristian Alexander. Gracias por ver este video. En los siguientes videos seguiré recorriendo el departamento de La Guajira en la región del Caribe. En el siguiente episodio les mostraré la playa de Mayapo. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y comentar. ¿Les gustaría venir a Riohacha? Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares aquí te dejo otro video. ¡Gracias por ver el video!